Bueno, buenos días, ¿cómo vais? Hoy, básicamente, hemos visto bastantes ejercicios ya, bastante más de lo que parece. Nos hemos centrado en la cadera y aunque todavía nos falta bastante trabajo por hacer en la cadera, pero una de las preguntas que me hacéis es, bueno, vamos a ver, ¿tenemos todos estos ejercicios? ¿Tenemos que hacerlos todos los días? ¿Cuáles tenemos que hacer? ¿Cuáles no? Pues bueno, yo os diría que depende, depende de cada uno de vosotros. Entonces, como hemos dicho, a ver, en la cadera, de momento hemos visto solo lo que es la abducción de la cadera, lo que es la rotación externa de cadera y algo de rotación interna de cadera y la extensión, ¿no? Hemos visto el glúteo medio, hemos visto glúteo mayor, hemos visto las fibras anteriores de glúteo medio para trabajar la rotación interna de cadera. Entonces, ¿tengo que hacer todo? ¿Tengo que hacer la rotación externa y la rotación interna? Bueno, pues insisto, depende, depende de cada uno de vosotros y depende de cómo tengáis cada uno de vosotros la cadera y la musculatura de la cadera. Al final, fijaros de lo que se trata aquí es de trabajar lo que más os haga falta y fundamentalmente, el objetivo fundamental es dar estabilidad a la articulación, en este caso la cadera. Estamos solo en la cadera, nos faltaría, por supuesto, la rodilla, el tobillo, todo lo que es, incluso toda la zona escapular, hombros, es muy importante para correr, pero el objetivo principal del trabajo de fuerza es dar estabilidad a la articulación para que en cada impacto durante la carrera, pues tengamos más estabilidad y haya menos estrés a nivel, ya no solo articular, sino también muscular, haya menos sobrecargas musculares y, por lo tanto, menos lesión. Ese es el objetivo principal. Claro, estamos centrados ahora mismo en la cadera, pues nos faltaría todavía lo que es la flexión de cadera, no hemos visto los flexores de cadera, lo que sería el psoas mayor, ilíaco, ¿no? Todo lo que es el psoas para la flexión, nos faltaría por ver eso, nos faltaría por ver también temas de aductores, esos rotadores internos de cadera, nos faltaría ver y, a partir de ahí, bueno, pues tendríamos un poco lo que es rotación externa, rotación interna, extensión y flexión de cadera. Claro, ¿qué trabajáis? Pues trabajáis lo que más necesitáis trabajar, insisto, en función de lo que necesitéis, pues es lo que más hincapié tenéis que hacer. No se trata, el trabajo de fuerza no radica en tener una batería de ejercicios, sino radica en, bueno, pues estos son los ejercicios que tengo, qué es lo que debo trabajar para poder mejorar mi rendimiento cuando corra. Y de esa manera, pues correr sin lesión, correr con menos estrés muscular, correr con menos sobrecargas, correr con más soltura, con más eficiencia, con mejor biomecánica. Eso es, en definitiva, el trabajo de fuerza. Y eso es lo que os quería transmitir hoy. Entonces, hemos visto una serie de ejercicios, iremos viendo más, pero a partir de ahí, vosotros tenéis que ir viendo qué es lo que más necesitáis. Y lo iréis viendo en función de cómo vayáis haciendo cada uno de los ejercicios. Así que, bueno, pues mucho ánimo. Mañana tengo previsto hacer todo lo que es la... Trabajaremos aductores. No hemos visto nada de aductores todavía. Muy importante para esta viaja a la cadera también el trabajo de ADD, de aducción. Bien, entonces, bueno, pues en eso nos centraríamos en el próximo vídeo. Bueno, mucho ánimo, vamos a por ello y os espero pronto. Gracias.